Yo, 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 este es Roca, el malcriado es lírica, azotando de nuevo país, ya tú sabes, desde el 2003 hasta el 2000 y pico, no mercy, right. Voy a descargar mi furia musical, con los que pensaban que yo me iba a quitar, y ahora los mato con mi talent, no va a ser fácil sacarme del movimiento, los opacos con un rap también los mato, con un regalento. No hay tantos sensis allá afuera, pero cuenta lo que son de veras, tantas palabras, pero muchas de ellas son pequeras, no sé cuál es su villagera y alza era, chequeé el malcriado como se altera. Vengan a mí, los que dicen que tienen flow, con todo tu mi, los que amenazan con sus letras, you can see me, en mi estilo yo me los como, yo estoy en mi trono y mi lengua lo que te escupe el plomo. Vengan a mí, los que dicen que tienen flow, con todo tu mi, los que amenazan con sus letras, you can see me, en mi estilo yo me los como, yo estoy en mi trono y mi lengua lo que te escupe el plomo. Están buscando mira, mira, ten mucho cuidado a quien tú te refieres o le tira No vale la pena que pierda mi tiempo con macharro, este es mi estilo Chequea como yo te amarro con un nudo chino que no me provoque Que tu letra con la mía nunca choque O juego con ustedes como juego con mi monigote Luego salgo a flote de una pescosata, volaste el bigote, soplapote Venga anda a mí, los que dicen que tienen flow, contando mí Los que amenazan con sus letras, you can see me En mi estilo yo me los como, yo estoy en mi trono En mi lengua lo que te cupe plomo Venga anda a mí, los que dicen que tienen flow, contando mí Los que amenazan con sus letras, you can see me En mi estilo yo me los como, yo estoy en mi trono En mi lengua lo que te cupe plomo Ahora corran los que puedan, verán como quedan Después de esta leña verbal, ¿quién te va a salvar? Oye, yo les advierto que con esto estoy despierto No me duermo ni en los aeropuertos En esta mierda hay que estar bien alerto Un océano el que se duerme en un rilo mata Si le toca con un karateka lo maltratan Un gato viejo tiene maña pa' cazar las ratas Y un militar sin abridor sabe cómo abrirte una lata Venga anda a mí, los que dicen que tienen flow, contando mí Los que amenazan con sus letras, you can see me En mi estilo yo me los como, yo estoy en mi trono En mi lengua lo que te cupe plomo Venga anda a mí, los que dicen que tienen flow, contando mí Los que amenazan con sus letras, you can see me En mi estilo yo me los como, yo estoy en mi trono En mi lengua lo que te cupe plomo Oye hueso, nos mandamos, H2O, papa, es el chiste, escucha las pistas, ay como te revienta, ah nene, coge, and if they don't want it, we keep this shit for ourselves, ay, coge, el criado elérica, hasta el dos mil y pico, right.